Pero bueno, estamos aquí ya listos para comenzar y quiero que esta mañana empecemos con la mejor energía. Esta mañana hay varias sorpresas, varias cosas que nosotros queremos compartir con ustedes. Pero bien, ¿cuál es el fin de todo esto? Nosotros a continuación vamos a mostrarles en diferentes slides toda la parte importante de la información, tanto en lo que corresponde a la parte médica, de fisioterapia y a la parte de nutrición. En la parte de nutrición nos hemos enfocado bastante en lo que se refiere a nutrición deportiva, ya que ustedes saben en este tiempo en el cual nosotros lo estamos cruzando, necesitamos tener una buena alimentación y también empezar a tener una buena actividad física. Pero antes de nada, como primer punto, les voy a leer, Como primer punto tenemos las palabras de bienvenida a cargo del señor alcalde Máster Francisco Yachatipán. Muy buenos días con todos los presentes, reciban un cordial saludo de la municipalidad. También felicito a los organizadores y este siempre cuenten con su caso. Felicitar también a todos los participantes. Y el día de hoy, qué mejor tocar estos temas referente a los ejercicios físicos para que conozcamos, bajo la emergencia sanitaria que nos encontramos en este momento y saber las condiciones o cuáles son los funcionamientos que nosotros debemos realizar. Siempre el municipio también está contando con el tema de deportes, con nuestra área que corresponde y, de acuerdo al pronunciamiento del día de hoy, iremos trabajando poco a poco. Felicito nuevamente a todos los participantes y gracias también por venir a participar en nuestro cantón y desear el mejor de los éxitos a todas y todos. Muchas gracias por la asistencia y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias y también quiero extender un agradecimiento, ya que no se nos ha permitido hacer esta charla en esta mañana. Esta es una de las primeras que se realiza aquí dentro del cantón, que también se va a hacer mucho enfoque en la parte nutricional, que es importante para nuestro cantón. Como segundo punto, tenemos también las palabras de parte del señor Florencio Granaza. Como ustedes saben, él es coordinador del Departamento de Cultura y Deportes del Cantón. y junto con él hemos gestionado todo esto para poder, pues, brindar esta charla en esta mañana. Muy buenos días a todos, señores presentes. Muchas gracias por estar aquí, por participar, pues, de esta actividad. Sabemos, pues, que en este tiempo de pandemia la situación se nos vino un poco puesta arriba. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder participar de esta charla en cuanto a la actividad física se refiere. Y qué mejor, porque muchas veces pensamos que solamente el deporte solo es fútbol. Y no, no solamente el fútbol es deporte. Hay diferentes tipos de actividades que se realizan dentro de lo que es, en este caso, el deporte. Y valga la oportunidad también para agradecer, pues, a los compañeros también esa predisposición para hacer este tipo de actividades, dando una muestra de que sí se puede fusionar lo que es la parte pública con la parte privada. Como dice la ley del deporte, que hay que, desde la parte pública, debemos motivar a la parte privada para que participe en este tipo de actividades. Y qué mejor, pues, con los compañeros. Y mucho mejor, porque son los que les pillan. Es decir, que lo hacemos también con nuestra gente. Nosotros acá tenemos gente capacitada, gente que sea preparada en diferentes áreas. No solamente de la vida, sino también de la sociedad. Y eso, para mí, en lo personal, es un punto muy relevante. Así que no me queda más que agradecer, tanto a ustedes, como también, pues, a los señores expositores, pues, en esta mañana. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, a continuación, pues, como había mencionado el señor Florencio Bernaza, nosotros tenemos el auspicio y el agrado de poder contar con empresas pillareñas que nos han ayudado en la organización de todo este evento. A continuación, van a presentarse cada uno de los expositores. Y dentro de esta presentación, aquí Edison va también a mencionar cuáles han sido las empresas que nos han apoyado a realizar esta mañana, que es de mucho provecho. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias una vez más por esta acogida que hemos tenido para esta información de suma importancia que tenemos que brindarles el día de hoy. No sería posible este tipo de eventos si no fuera por el apoyo del sector, de las empresas pillareñas, quienes han confiado con nosotros una enésima vez, ya que no es el primer proyecto que nosotros realizamos y no es la primera vez que nos apoyan para impulsar un proyecto como este. Queremos agradecer a Apodos del Placer, Mega Envases, Lácteos Marcos, Agua Cualificada Quinuales, Lácteos del Cortijo, Furicat Camp Company, Impresión en 3D y Corte en Láser, J-Lab, Exámenes de Laboratorio Clínico y Marisquería El Manglar. Son parte de quienes han hecho posible que traigamos para ustedes toda esta información. Así que, por favor, les pido un fuerte aplauso para todas las personas que están noticiando este evento. Bueno, y de esta manera vamos a comenzar. Permítanos presentarnos, somos un grupo de profesionales, un grupo de amigos, que entre conversa y conversa nació este proyecto de socializar temas de suma importancia. Como ustedes saben, actualmente estamos viviendo por una crisis a nivel mundial, a nivel general, que nos ha afectado de varias formas. Esta vez nosotros vamos a hablar de cómo nos afectó en la parte física, en la parte emocional. ¿Qué nos causó esta cuarentena, el estar encerrados? ¿Qué efecto psicológico nos trae? Entonces, nosotros hemos visto que hay algo en común para salir de todo esto, que es la actividad y el ejercicio físico. Pero, ¿qué sabemos acerca de la actividad física? ¿Realmente estamos haciendo actividad física? ¿O realmente pertenecemos al que hace ejercicio físico? ¿Cómo podemos pasarnos de un grupo al otro? Son temas de los que vamos a topar en esta exposición. Es un honor para mí presentarme. Soy el licenciado Edison Espinosa. Formo parte del equipo de fisioterapia Meda-Bip, junto con mi esposa, la licenciada Jaqueline Arunema. Bueno, a continuación se va a presentar otro miembro de nuestro equipo, el doctor Aro. Buenos días con todos. Es para mí un verdadero placer dirigirme hacia ustedes y poder contribuir en algo, más que todo para el conocimiento de las personas a quienes nos dirigimos, para que posterior a esto, todos los que escuchen esta charla, tengan el conocimiento y no poder caer en errores que por lo general cae la gente y después llegamos a procesos que lamentablemente son irreversibles. Yo vengo de parte del consultorio médico doctorado y he trabajado con el consultorio de fisioterapia Meda-Bip desde algunos años. Mis amigos, grandes amigos y tengan por seguro que esta no va a ser la primera vez. Somos pizarreños y estaremos las veces que sean necesarias aquí para contribuir con la educación del pueblo pizarreño. Buenos días, mi nombre es Ana Barrientos y el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la suplementación deportiva. Vamos a hablarles sobre los mitos y las verdades sobre los suplementos. También les voy a compartir un poco de mi experiencia como madre y cómo he iniciado en mi vida deportiva en todo lo que es el físico-culturismo. En conjunto con Diego vamos a estarles hablando también sobre la nutrición deportiva. Y bueno, por último, mi nombre es Diego Ruiz, orgullosamente pillareño y tengo la oportunidad en esta mañana de poderles compartir un gran conocimiento y una pauta muy importante para cada uno de ustedes. Cuando en todas las charlas que vamos a dar les pido mucha atención porque en verdad va a ser muy provechoso. Queremos aportar a la sociedad y creo que esta es una de las herramientas más importantes. A continuación, y ya para entrar en el tema, vamos a darle paso a Edison con su tema inicial que es actividad física, ejercicio y deporte. Por favor, si nos pueden ayudar con la luz. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a comenzar. El tema como, bueno, hemos estado promocionando es la actividad física en tiempos de pandemia. Pero queremos recalcar algo fundamental, que hay una pequeña diferencia, bueno, una gran diferencia realmente entre lo que es actividad física, lo que es ejercicio físico y lo que es deporte. Yo quisiera, yo voy a dar, bueno, qué es cada una y quisiera que nos vayamos identificando. Vamos a ir levantando la mano quienes se consideran que están haciendo actividad física, quienes consideran que están haciendo ejercicio física, o quienes se consideran en el grupo de deportistas. ¿Les parece bien? Vamos, tenemos que activarnos un poquito, vamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar aquí. ¿Has logrado conseguir algo totalmente resumido de lo que es la actividad? El ejercicio y el deporte. ¿Qué nos dice? Vamos a ver quién se identifica en el primer grupo. Actividad física es todo movimiento causado por el músculo esterético a partir del reposo. Es decir, estar totalmente acostado o sentado. De ahí, levantarse al baño, eso ya es actividad física. Salir caminando al trabajo es actividad física. Salir a comprar los víveres es actividad física. Muchas veces a los pacientes les recomendamos que practiquen un poco de ejercicio para mejorar su salud. O a muchos nos han dicho eso también médicos. ¿Y qué decimos? No, yo camino todas las mañanas porque yo voy y vengo caminando de mi trabajo. O no, es que saben que en mi trabajo yo tengo que subir y bajar dos pisos. Y como cinco o diez veces yo hago eso, pues estamos en qué grupo? Actividad física. No estamos en la otra parte, ¿no? Entonces, vamos, viendo esta definición quisiera ver, aunque veo bastante gente que parece que se dedica al deporte. Quiero ver quién se considera que se encuentra siendo solo actividad física, es decir, solo sus quehaceres de hogar, solamente las cosas de sus trabajos, sus actividades laborales. Por favor, levantemos la mano. Estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más de lo que yo consideraba. Mucho más de lo que yo consideraba. Ahora, vamos a ver la segunda parte, que es ejercicio físico. El ejercicio físico ya se considera una actividad planeada, repetitiva. Es decir, yo todos los días a las ocho de la mañana me levanto, hago unas diez flexiones de pecho, hago una serie de abdominales y salgo a trotar. Y eso es de cuestión de todos los días. Es repetitiva. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de mejorar nuestro enfoque físico y nuestro enfoque alrededor de nuestra salud. Eso es lo que se considera ejercicio físico. Y a este es el grupo al que nosotros motivamos a que la gente pase. La gente que levantó las manos en el anterior tema, necesitamos que se pase a este grupo. No necesitamos solamente que nos quedemos destacados en la parte de actividad física, de como les decía, ¿no? Es que no, yo ya hago la actividad física porque voy a verles a mis hijos o voy a ver las compras. O no, es que yo arreglo, mi casa es grandota y ya paso arreglando, atrapiando. Eso es actividad física. Necesitamos meternos en esta parte, en este tiempo que nos dedicamos solamente para nosotros. ¿Para qué? Con el único fin de mejorar nuestro físico y mejorar nuestra salud. Ahora, necesito que levanten las manos las personas que piensan que están en este grupo de ejercicio físico. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien, superó, superó bastante bien. Ahora, vamos a ver el tercer grupo, que es el deporte. El deporte ya es una actividad que se rige a reglas, que se puede practicar de forma individual o grupal. Con el único objetivo de participar, de concursar o de competir. Entonces, esto ya hablamos de las personas que se dedican netamente a hacer su deporte. Entrenan para practicar, para mejorar sus habilidades en el deporte. Obviamente, va de la mano, ¿no? Esto se podría decir que ya son grupos de deportistas profesionales. De pronto, aquí, ¿alguien considera que se dedica en el que se encuentra en este grupo de deporte? Alcemos la mano. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto, perfecto. Muy bien, esos son los índices que estamos manejando. Entonces, que nos queden claros, ¿no? Lo que es actividad física, ejercicio físico y deporte físico. Lo ideal, lo ideal, como le dije, es que las personas, lo que nosotros queremos como personal de salud, es que las personas que nos encontramos en el primer grupo pasemos al segundo. Empecemos a mejorar nuestros índices de, nuestra intensidad de trabajo físico. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como bien ya lo habló Edison, lo importante de todo, de que las personas que hacen una actividad física se pasen al grupo ya más adecuado, ¿no? Y al final terminen ya practicando un deporte. ¿Por qué? ¿Para qué eso? O sea, no es simplemente que de un grupo se pasen al otro, sino porque esto tiene sus beneficios. Entre los beneficios más importantes que tenemos, hay muchísimos beneficios, pero nosotros hemos nombrado los más importantes. Entre ellos, la mejora de la fuerza y de la resistencia. Una persona que practica ya un deporte con normalidad, obviamente va a aumentar su capacidad de fuerza, de resistencia, su actividad va a ser cada vez mejor. Pero un punto muy importante es que en los niños, y esto me gusta abarcar mucho cuando hay este tipo de charlas, es que cuando un niño se dedica ya a practicar un deporte, y esto es repetitivo, ayuda muchísimo en la memoria de los niños. ¿Nosotros por qué vemos que en unos equipos, ya sea de básquet, de fútbol, en el boxeo, el entrenador, más de dos o tres meses le tiene haciendo lo mismo? ¿Por qué será? Porque el cerebro se va adaptando y cuando ya entra en la competición, es de memoria el juego, es de memoria el boxeo, y esa capacidad, esa función del cerebro del niño aumenta cada vez más. Y traduciéndole al tema del estudio, de la escuela, del inglés, de lo que ustedes quieran, va a mejorar también. O sea, no es solamente la cuestión de que mi hijo esté en el karate, esté en el fútbol, en el básquet, ¿por qué haga deporte y para que no pase en la casa de barco? O para que no pase solo en el teléfono. Entonces, todo tiene un fin, todo tiene un beneficio. Hablando ya médicamente, ¿no? Mejora niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, disminuye la cantidad de glucosa elevada en la sangre, disminuye niveles de presión arterial. Una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que el realizar una actividad deportiva, mejora la autoestima, y muchos no tomamos en cuenta eso. Por lo general, cuando entramos al gimnasio, cuando empezamos a hacer una dieta, o cuando el vecino me recomienda que me tome algo, o alguna cosa de esas, es porque nuestra imagen corporal ha decaído, o no nos sentimos felices con nuestra imagen corporal. Entonces, nuestra autoestima va a estar también baja, va a estar decaída. Y con el practicar un deporte, una actividad física continua, obviamente va a mejorar nuestra autoestima. Vamos a ser unas personas felices, vamos a ser unas personas que nos vamos a incluir en la sociedad. No nos vamos a cohibir. El peso corporal es importantísimo. Ya vamos a ver posteriormente en qué conlleva el sobrepeso, el peso corporal. Hay que tomar en cuenta que la grasa no se suda, porque mucha gente va al gimnasio con su fundita, con su plástico y todo eso, eso no tiene ninguna importancia, no nos sirve de nada. Lo importante es que al realizar la actividad física vamos nosotros a quemar grasas, a quemar calorías. Y en sí, los beneficios, como ven ustedes, son tanto psicológicos, son corporales, y también en el autoestima. Sigamos, por favor. Bueno, aquí vemos una parte que quiero recalcar bastante, que son los mitos y las excusas del ejercicio físico. Yo quiero que me ayude aquí un poco. No les mencionamos, durante la charla vamos a estar dando premios a las personas que más estén participando. Gracias a nuestros oficiantes, nos han colaborado enormemente. Entonces, para hacerlo más dinámico, tenemos varias sorpresas aquí. Y a las personas que nos colaboren, que estén atentos, los que estén alerta con la charla, vamos a ir dando estos obsequios. ¿Listos? Entonces, por favor, vamos a ver los principales mitos y excusas por los cuales no hacemos actividad física o no hacemos ejercicio físico. Entonces, vamos, ¿quién me ayuda leyendo la primera, por favor? A ver, ¿qué? A ver, por favor. Mantener la actividad física resulta muy claro. Se necesitan equipos, ropa y zapatos especiales. Y a veces, incluso, hay que pagar por el uso de las instalaciones deportivas. Muy bien, ¿escuchamos todos? Resulta muy caro. Tengo que pagar por las instalaciones. Necesito la indumentaria adecuada. ¿Creen realmente que esto sea un pero para hacer ejercicio físico? A ver, ¿qué creen? ¿Sí o no? No. No, no es cierto. ¿Y por qué no hacemos? Porque eso escucho bastante. Es que no tengo dinero para ir al gimnasio. Actualmente, y nos dimos cuenta, en esta pandemia, se dispararon en YouTube entrenamiento en tu casa. ¿No es cierto? Porque estábamos confinados, no podíamos salir a los gimnasios, no podíamos salir a los parques. Nos dimos cuenta que sí podemos entrenar en nuestras casas. Tengo un gran amigo y paciente, justamente, que está presente aquí en la charla, él me había conversado una vez. Yo vi mejores resultados entrenando en la casa que en el mismo gimnasio. Entonces, miren, no hace falta tener todas estas cosas costosas o pagar una mensualidad. Se lo puede hacer desde la casa, desde el hogar. ¿Entendido? Vamos, una persona que me ayuda con el segundo punto. Por favor. ¿Estoy muy ocupado y la actividad física requiere mucho tiempo? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Porque a mí sí me ha pasado. A mí muchas veces, y yo, bueno, las personas que me conocen saben que yo me dedico al deporte de levantamiento de peso, al gimnasio. Entonces, mi esposa es testigo de qué pasa cuando no alcanzo a ir al gimnasio. Estoy totalmente estresado. La mala cara. La mala cara en la casa, en la merienda. Y luego me pongo a pensar, si tuve tiempo realmente, si solamente tenía que haber hecho esto, haber dejado esta cosita que no tenía importancia, y me iba y entrenaba. En tal caso, no entrenaba completo, pero lo hacía. Y de ahí me doy cuenta que muchas veces, o sea, que no muchas veces, siempre es solamente una excusa de nuestra mente. Ojo, estas excusas y mitos fueron expuestos en la página de la OMS, que según ya encuestas, son las principales excusas y los principales mitos que tenemos ante el ejercicio físico. Dígame, ¿cuántos han puesto esta excusa? Uno, es sincero. Dos, tres, ay, porque pensé la primera, ¿no? Vamos, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Vamos, con la tercera, ¿quién me ayuda? Don Juanito, por favor. Por naturaleza, los niños tienen mucha energía. No paran quietos. No hay que sinclarle perder tiempo ni energías enseñándolos la primera. Ya dicen. Ya están muy activos. Miren, dirigidos a los niños. ¿Quién de aquí? ¿Cuántos de aquí tienen niños en casa? Sobrinos, hijos, nietos. Ya, ¿no es cierto? Ojo, nos repetimos muchos. No es que, bueno, ahora que están, a lo menos que están encerrados, vimos el nivel de estrés. ¿Cuántos de los niños no subieron de peso en este encierro? Pero remontémonos, vámonos un poco más atrás antes de la pandemia. ¿Nos preocupábamos del ejercicio físico de nuestros hijos? ¿Qué decíamos? Y me ha pasado, ¿no? Y ya, pues, hijito, ya juegas en la escuela, no estás cansado. No, es que vamos a jugar. Y muchas veces el que no tiene tiempo o el que no tiene ganas es uno. Y quitamos eso. Afortunadamente, para los padres ocupados, se abren muchas escuelas actualmente, actividades extracurriculares. Tenemos, por decirle, tenemos la escuela de baloncesto de IBC, tenemos la propia liga cantonal, que tiene múltiples disciplinas, en donde podríamos inculcar. Ojo, nos decía, ah, me faltaba, perdón, me salto un momento al punto anterior, en la de estoy muy ocupado. Quería recalcar que la OMS recomienda que solo necesitamos 30 minutos de ejercicio físico diario. 30 minutos. Que no necesariamente tienen que ser 30 minutos seguidos. Para las personas que realmente son muy ocupadas, lo único que podemos hacer, lo que la OMS recomienda, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. ¿Podemos dedicarle 10 minutos, esos 10 minutos a nuestro cuerpo? Creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, solo necesitamos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. En cambio, para los niños, la OMS recomienda que necesitan al menos 60 minutos de ejercicio físico, de intensidad moderada a fuerte, 5 a 6 veces a la semana. Necesitan mucho más. Entonces, ahí viene por la parte de nosotros de inculcar ese ejercicio que tal vez a nuestro hijito le vemos que tiene gusto, de fortalecer ese vínculo con el deporte. No los quitemos, fortalezcamos ese vínculo. Sigamos, por favor, con la siguiente. Algo que les quería contar sobre los niños, ¿no? Muchas veces en la consulta viene el papá y la mamá con el hijo y le dice, doctor, ¿qué será bueno? No crece, no come. Yo le pregunto, ¿hace actividad física? No, lo que hace en la escuela, pero ahorita como está en la patelia, en el teléfono pasa, en el free file pasa. ¿Y a qué hora duele? Chuta, 11, 12. Entonces, es un mito y que eso se ha vuelto muy comercial, que yo veo que ya por lo general llegan con los hijos ya tomados las vitaminas de la A a la Z por tres o cuatro médicos anteriores y el niño sigue del mismo porte. ¿Qué es lo que pasa? El desconocimiento y por eso estamos aquí. ¿Cómo crece un niño? El niño primerito con actividad física porque para que un niño crezca obviamente tiene que secretarse la hormona del crecimiento. Normalmente la hormona del crecimiento se secreta en los niños una hora después de que el niño duerme y tiene que secretarse durante ocho horas. Si el niño duerme a la una de la mañana y se levanta a las ocho no hay la adecuada secreción de la hormona del crecimiento y por eso no crece. Pueden darle todos los días un pediachur completo que no va a crecer desparasitarle cada quince días que no va a crecer y muy importante la actividad física en un niño es lo básico para que crezca porque se ha determinado con estudios de que el ejercicio físico ayuda a que se libere la hormona del crecimiento en horarios que no es del sueño y más aún otro mito que dice no, juegue basque juegue gol la natación con eso crece para nada cualquier tipo de actividad física ayuda a la secreción de la hormona del crecimiento y saben que deportes ayudan a que se secrete aún más la hormona del crecimiento alguien sabe los deportes que liberan adrenalina por ejemplo los los deportes de contacto el boxeo el kimboxi los deportes de extremos entonces cuando hay liberación de de hormona de crecimiento adecuada el niño basta con la alimentación basta con las vitaminas que son necesarias de acuerdo a la edad y no es necesario que el niño esté tomando vitaminas cada vez o desparasitándose cada vez como les vuelvo y les repito se volvió simplemente un aspecto económico porque es bonito pues tenerle al niño cada mes en la consulta y resultados y yo si les digo honestamente no van a ver nunca hagan lo que yo les digo los que tienen hijos y se van a ahorrar muchísimo y van a ver un desarrollo adecuado de sus niños muy bien es el criterio médico estamos recibiendo el criterio de un profesional que está a cargo de ese tema vamos con el siguiente punto quien me ayuda por favor Willy la utilidad física es para quien está en la flor de la vida a mi edad no tengo que preocuparme con eso que les parece ese tema pensamos y tenemos muchas veces en nuestro consultorio se da bastante personas de la tercera edad que vienen incluso saben decir saben reírse a esta edad y yo aprendiendo a montar bicicleta porque ahí lo primerito que les hacemos es empezar a la bicicleta para mejorar su condición física muchas personas que sí creen o piensan que porque ya están en sus 80 años no pueden hacer actividad física incluso los mismos profesionales de la salud tienen miedo decirle a una persona de 80 años se sorprenden cuando les tenemos haciendo en nuestro consultorio una sentadiza con 10 kilos de peso en barra y que es lo que dicen no tenga cuidado o muchas veces incluso la familia tenga cuidado le va a salir una hernia o las rodillas se van a destruir y no que empieza a pasar todo lo contrario tenemos justamente ahora un paciente un paciente de si más o menos de unos 80 años el paciente vino con un dolor crónico obviamente el dolor existía pero a él saben lo único que le estaba faltando sentirse nuevamente activo empezó a trabajar ejercicio no actividad ejercicio porque una vez que llegan a nuestro consultorio saben que hay que hacer ejercicio no es cuestión de llegar a la camisa y que pongan las máquinas saben que nuestro consultorio el reposo que manda el doctor es el reposo de las actividades cotidianas pero aquí es hacer ejercicio entonces esta persona empezó a mejorar bastante su salud el dolor va desnuyendo cada vez más y se siente más activo vemos como mejora su coordinación vemos como mejora su equilibrio y se siente mucho mejor entonces no veamos a nuestros abuelitos y digamos no es que ya está bien mayorcito ya no puede hacer ejercicio pobrecito pobrecito simplemente hay que dosificar recordemos que el deporte el ejercicio es salud nos han dicho o no nos han dicho eso ahora si el deporte es una medicina dicen que es la mejor medicina no creen que también debe ser dosificada entonces hay que ver la dosis adecuada nada más para según el grupo de personas que estamos trabajando si vamos último punto quien me ayuda por favor Hernán la actividad física solo es necesaria en los países industrializados los países de desarrollo tienen otros problemas exactamente piensan que la actividad física con los problemas políticos socioeconómicos que pasamos no debería ser tomado en cuenta hay que preocuparse en otras cosas más relevantes creen ustedes realmente eso el último estudio de la OEBS antes de la pandemia porque no me imagino a qué punto se disparó la pandemia resultó que fallecían 57 millones de personas por año en los últimos 5 años antes de la pandemia 57 millones de personas al año por inactividad física ¿por qué? por enfermedades no transmitibles crónicas relacionadas a la inactividad entre esas ¿cuáles tenemos? ¿cuáles son las enfermedades no transmitibles crónicas? hipertensión diabetes obesidad problemas músculos genéticos como artrosis artritis osteoporosis ahora no creen que eso ya no es solamente un tema para compartirlo así socialmente o de forma deportiva eso es considerado un problema de salud pública entonces estén nosotros resolver ese problema a nivel mundial porque es un dato a nivel mundial es un problema de salud pública la inactividad física entonces no seamos parte del problema seamos parte de la exactamente pasemos por favor bueno esta es una en la que queremos profundizar un poquito más primero quiero empezar con con el criterio ustedes saben que estamos ahorita viviendo con esto entre nosotros con el coronavirus el COVID-19 primero vamos a escuchar la experiencia de alguien que ha estado al frente tratando salvando vidas con pacientes de este tipo vamos a ver qué es lo que opina cuál ha sido su experiencia y qué es lo que ellos sacan como conclusión de esto Renato bueno este es un tema muy importantísimo que el COVID-19 fue nuevo ningún médico tuvo una pauta para para tratar no hubo una guía los que empezamos nos arriesgamos a tratar esta enfermedad fue a base de la experiencia obviamente hubo estudios sin número de estudios que de muchos medicamentos que a la final todo se fue a la basura y la experiencia del día a día el tratar de un paciente a otro fue lo que fue con lo que se logró sacar adelante a los pacientes ahora con respecto a esta diapositiva si nosotros vemos la edad la enfermedad renal el sedentarismo y el tabaquismo y vemos en los porcentajes que en la edad ni siquiera llega al 1% estos porcentajes que estamos viendo son el daño que puede causar la enfermedad del COVID-19 en las personas la enfermedad renal está llegando al 2% el sedentarismo si ustedes ven llega más o menos al 7% y ni siquiera el tabaquismo sobrepasa al sedentarismo el tabaquismo está por el 3% más o menos ahora en el consultorio donde yo trabajo se ha tratado más o menos alrededor de unos 350 pacientes con esta enfermedad del COVID-19 desde los más leves hasta los más severos pacientes sin oxígeno hasta pacientes con 10 11, 12, 13 litros de oxígeno pacientes desde 6 años de edad hasta una señora que tuvo 98 años de edad era impresionante ver que un niño obeso iba a parar en hospitalización y se recuperaba a los 15 días y una señora de 92 años que hubo un tratamiento por vía oral durante 7 días se le dio el alta ¿cuál era la diferencia que esta señora trabajó durante toda su vida? obviamente con 98 años perdón no tenía una actividad física la señora pero desde que tenía ella mencionaba que desde que tenía sus 7 años de edad ella trabajaba con su asadón con sus papás lavaban papas lavaban cebolla cargaban iban a las mingas y de una u otra forma la alimentación era más adecuada ¿cuál era la alimentación del niño? primero bueno primero que iba a la escuela regresaba almorzaba sentado en su cama se quedaba dormidos levantaba hacia los deberes jugaba un poco en el teléfono y nuevamente se dormía ¿qué es lo que más le gustaba? los helados los chitos Coca-Cola y todo eso entonces para hacerles una relación rápida de cuál es la importancia de una buena nutrición y de la actividad física es sorprendente pacientes en edades entre los 20 años y 35 años el paciente que más sea complicado son los pacientes fumadores los pacientes con hábitos tóxicos entre ellos el alcohol pacientes que han necesitado terapia respiratoria los pacientes que nunca se hubieran hecho actividad física peor ejercicio peor un deporte tuvimos un paciente de 78 años que estuvo hospitalizado 15 días en terapia intensiva pero el señor residente en Quito que tiene a los hijos de aquí pero el señor durante toda su vida practicaba el básquet le ayudó mucho el señor salió y nunca hizo terapia respiratoria de hecho le desentudaron y no necesitó oxígeno entonces a breves rasgos lo que yo quiero que entiendan es que con esta enfermedad que que nosotros estamos atravesando ahorita que importantísimo es una actividad física adecuada una nutrición adecuada no ahorita bueno los que empezaron a hacer actividad física desde que empezó la pandemia hasta ahora ya bueno lleva más o menos un año y ya van a si todavía no se contagiaron ya el cuerpo va a defenderse de mejor manera pero las personas que le escogió al inicio y tenían hábitos tóxicos no tenían buena alimentación si han escuchado ustedes que dicen chuta si le coge el COVID y tiene diabetes o tiene hipertensión es un paso a la muerte es algo real muy real y la hipertensión la diabetes son enfermedades que se pueden evitar como decía Edison son 30 minutos al día que uno debe caminar y ya no esperar cuando uno es diabético y el endocrinólogo le dice va a tomar tal pastilla en la mañana tal pastilla en la tarde y obligatoriamente 30 minutos a caminar entonces no debemos esperar a eso como les decía pacientes con enfermedades de base diabetes y hipertensión era un mal pronóstico de hecho la mayoría de pacientes que se murieron en el hospital general docente ambato fueron pacientes diabéticos de hipertensión con el cáncer es otra cosa porque el cáncer es generalmente idiopático no sabe la causa y igual un dato importante es que cuando fue el segundo brote en el hospital regional se decidió que ya no se le daba cama a cualquiera ¿qué dijeron los médicos de terapia intensiva? no hay cama para tanta gente aquí se ingresa terapia intensiva menores de 50 años y que no tengan enfermedades de base ¿se dan cuenta que es importante? hasta ahí nos damos cuenta que la actividad deportiva la nutrición y la responsabilidad sobre nosotros mismos es importantísima entonces con este gráfico mire le mostramos que el sedentarismo es lo peor que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo una persona sedentaria y que tenga COVID créame usted que no va a salir muy fácilmente han salido pero no en 7 días no en 10 días personas que han salido a sus actividades después de 3 meses 6 meses entonces es muy importante no a tomarlo en cuenta y esto sigue esto sigue un buen consejo a la mayoría que veo aquí son personas que se dedican a hacer deporte sigan inculquen en su familia a sus hijos no se olviden de ellos a veces nosotros nos olvidamos de los más pequeños a no me voy al gimnasio no tengo que entrenar el básquet el fútbol ya me atraso y al más pequeño que en realidad necesita que también necesita dejamos de él quédate aquí con tu mamá te presta el teléfono ya regreso mire después las consecuencias tan fácil hagan caso nada más bueno vimos un dato interesante que el sedentarismo es uno de los mayores factores predisponentes para causar la mortalidad con una infección COVID entonces tomemos un poco de conciencia en eso no tomemos el ejercicio a la ligera tomemoslo más en serio porque es una medicina que se está impartiendo es gratuita lo podemos practicar todos entonces espero que el mensaje esté claro bueno más adelante vamos a ver qué problemas sucede cuando empezamos la actividad física porque yo sé que hay muchas dudas muchas personas que tal vez tienen ciertas dudas con su cuerpo que lo que está pasando cuando empieza la actividad física más adelante estaremos explicando eso ahorita para cerrar esta charla bueno y para despertarnos un poquito vamos a dar unos dos premios de parte de Furi Can Can Company del ingeniero Will Berberich nos ha brindado unos detalles muy bonitos muy llamativos miren aquí tienen están relleno con una sorpresa acá un poquito algo de salud igual que son frutos secos entonces vamos a premiar a las personas que se han que se han interesado en esta charla personas que tal vez no hubieran venido yo quiero que por favor pase la persona que consideren la más joven el más joven que se encuentra aquí en el auditorio don Bernaza ¿cuántos años tiene? ¿alguien más joven que don Bernaza? a ver ¿cuántos años? 12 ¿alguien menor de 12 años? no hay nadie entonces ven vamos para acá un aplauso que nos acercan así una perfectita claro con gusto espéreme solo doy el premio y vamos y procedemos con las preguntas de la primera parte no se olvidarán venga venga joven a ver ¿cuál es tu nombre? Stalin Gallo muy bien Stalin miren en la familia de Stalin todos son deportistas inculcan bastante el deporte Stalin su padre sus hermanos todos pacientes de nosotros muchas veces vienen por lesión galles del oficio porque así es la vida del deportista estar seleccionando algo que es común ¿sí? entonces felicidades por haber asistido eso es un pequeño premio espero que te guste ahora vamos a lo contrario quiero ver la persona de mayor edad que ha asistido acá al ahí sí no perdás el vecino es Juanito creo que me no acá acá el ingeniero me está capentando ¿qué edad de ingeniero? 66 voy a cumplir 66 me lleva con 10 don Juanito ahí está me cambiaron con dos suertes acérquese don Juanito bueno esto también hay que estar felicitando quien es ayudado don Juanito bueno hay que recalcar que don Juanito es un representante aquí de vida de lo que es el deporte el ejercicio físico don Juanito es dueño de un gimnasio practicó deporte creo que desde muy temprano ¿no Juanito? cuéntenos sí buenos días con todos felicitaciones a los organizadores de este curso yo me estudié en el colegio Jorge Álvarez tuvimos un ex cadete del ejército el licenciado Vicente Bonilla que le decíamos Tarzán ya es fallecido él fue profesor de educación física y a la vez inspector general y bueno como siempre pues siempre tuvimos profesores muy fuertes de carácter la gran mayoría mujeres y hombres y eso se impregnó en mi ser yo nunca he sido un deportista consumado tampoco he sobresalido pero en cambio siempre he tenido ese interés ese bichito ha estado siempre dentro de mí en el año 73 mi padre me envió a estudiar en la ciudad de Quito y entrenaba conjuntamente con los militares en un centro que se llamaba el SENA junto al Machanga donde que llegaban instructores de pesas israelitas y americanos a instruir a las fuerzas armadas y la policía del Ecuador entonces para mí era muy atractivo ver que solamente con una vaga las rodelas y una banca hacían maravillas entonces me interesó eso luego ya me casé llegué nuevamente a Capillaro y mi interés ha sido siempre de ayudar a la juventud y el ser humano para que se mantenga bien porque la riqueza la verdadera riqueza es la salud como esto de todos los días definitivamente no es vida yo quisiera contar solamente una cosa acá los profesionales de la salud han abordado el tema este físico y van a abordar el tema alimenticio yo quisiera inclusive hablar de algo que es de suma importancia si bien es cierto que nosotros estamos viviendo una pandemia que va mermando nuestra economía cada día pero aparte de eso está mermando también nuestra autoestima nuestra psiquis entonces debemos poner mucho énfasis en cuidar nuestras emociones manejar bien nuestras emociones ningún país ninguna organización ya sea privada o pública se ha preocupado por el aspecto mental emocional siempre se ha oído hablar de Japón que inclusive utilizaban ya antes la mascarilla que los zapatos de afuera que pasaban con pantuflas adentro de la casa cosa que hoy hacemos pero ni siquiera Japón ni siquiera Japón se ha preocupado por la salud mental sino por más bien por la productividad y por la salud física siendo un poco pesimista yo diría que al futuro se va a dar una pandemia de depresión y que muchas de las personas no les va a interesar ya vivir así que pongamos mucho énfasis en esto y el deporte el deporte sea cual sea desarrolla una droga mucho más fuerte que la morfina que cuando ustedes ya se prenden del ejercicio definitivamente no paga así que a ejercitarse muchas gracias muchas gracias por la por esas recomendaciones de un buen bonito buen venido bueno ahora si vamos a la sección de las preguntas ingeniero me comentaba ya se olvidó de la última diapositiva la tablita la tablita la tablita todos estos datos estamos sacando de estudios realizados y mermados principalmente por la OMS ya que son datos a nivel general de pronto para las personas que deseen porque tenemos los links de todos esos estudios informarse un poco más profundizar un poco más tenemos los links y les podemos pasar si de pronto ustedes se porque es un estudio bien grande es un estudio bien grande donde está donde estudian y revelan estos cuatro principales factores de riesgo para ver cuál es el más nocivo o cuál es el que mayor repercusión causa a una persona que se contagia de COVID-19 entonces todos estos datos que estamos dando son actualizados están publicados desde la página de la OMS ¿sí? ¿Algo? Willy ¿Qué tal? Se escucha la conferencia para que presentes un poquito o sea yo sé que la mantenencia activa hacer el COVID y todo eso ayuda bastante en la combatir al COVID-19 me habían preguntado a ver si es un caso para los casos que ocurre de este remato pacientes me han dicho yo tengo un tío que se contagió que hace actividad física y le rugió bien fuerte y tengo otro que no hace nada y se asegura de uno o sea ¿cómo afecta en ese caso tu clima? Bueno depende muchísimo primero del estado inmunológico actual del paciente tal vez la persona que hace actividad física y le rugió bien fuerte como dices hace unos días anteriores tuvo una infección de vías urinarias hace tres meses no se estaba alimentando bien tenía procesos de depresión tal vez dejó el ejercicio y también depende mucho si ustedes han escuchado sobre las cepas que se hablaba que la primera la nueva cepa estaba en los ríos después de Quito vean eso es simplemente palabrería del Ministerio del Ministerio de Salud si ustedes se hubieran enfrentado a pacientes con COVID en el segundo brote se encontraba con casos realmente terribles porque en el primer brote el paciente con siete días de medicación al tercer día ya no tenía fiebre molestias continuaban tos diarrea dolor de cabeza pero en el segundo brote los pacientes hacían fiebre más de siete días y ya se asustaban entonces depende mucho de eso también de la cepa del problema que estaba cursando actualmente y más que todo del estado de inmunidad actual que ha estado pasando porque si hacía actividad física y tal vez dejó de hacerlo por la pandemia la alimentación ya no fue la adecuada todo eso el estado psicológico posteriormente si vamos a hablar sobre lo que es del catastrofismo y también afecta mucho cuando en pacientes con COVID y eso es a diario todos los días a cada minuto vea doctor sabe que yo recién usted me dio el alto pero sigo con un poquito de tos y mi vecino está así y me dice que le han dado un inhalador y que el doctor que le ha tratado a él le ha dicho que se va a quedar así que el pulmón está afectado entonces también afecta eso también afecta eso hay que hablarle claro al paciente hay que explicarle que el COVID tiene secuelas hay que explicarle que hay tiempos en los cuales el paciente va a ir mejorando el tratamiento no es no es bomba atómica sino es poco a poco entonces muchos no explican eso entonces después sale y el vecino le dice no chul también el doctor me dijo que si en 15 días no me pasa me van a entubar y todo eso depende mucho de todo eso de ahí básicamente y también otra cosa ha habido pacientes y personas en general que se han tomado cosas que no sirven para nada pacientes que tuve un paciente que casi 8 meses se estaba poniendo la ivermectina y un día por casualidad porque me llamaron a verle a una tía del señor y yo le vi al señor y estaba robojo se agitaba y le dije y usted tiene COVID dijo doctor eso es imposible casi me pego que le pasa si yo me pongo la ivermectina cada 21 días yo soy veterinario dice digo verá hagásele al siguiente día me llaman a verle a la esposa en ambanto y han traído el oxígeno entonces la señora y los familiares le obligan al señor que se haga pero más que positivo entonces depende mucho de eso también porque gente que se va tomando cosas que en realidad no sirven para nada mejor decae pues el sistema inmunológico si yo me voy tomando la ivermectina mucho dice no es un antiparasitario no más pero no, no en realidad si se ponen a leer los efectos adversos son fatales después de 3 tomas de la ivermectina el sistema inmunológico empieza a decaer después de 3 años de la primera toma de la ivermectina obviamente dosis elevadas son los que se han puesto la semillita la de animal a los 2 o 3 años empieza con descalcificación ya grave de los huesos y también ataca al sistema nervioso central por eso pacientes que durante el tratamiento tomaron ivermectina quedan temblando con el beriberi que les llaman y todo eso entonces puede ser que pacientes se estaban tomando también influyen mucho los pacientes que van tomando la cascarilla con el puro todos los días la copita del puro entonces puede haber hecho actividad física desde el nacimiento entonces ¿qué es lo que pasa? que dicen todos los días mi copita del puro una copa imagínense no es que está bien sino que pasa borracho ¿cómo va a sentir los efectos? obviamente si le cogió un COVID leve porque el COVID también hay que clasificar después del COVID leve moderado y severo entonces depende en qué estadio haya estado el paciente pero obviamente el paciente como una copa diaria de cascarilla mire cómo me ven obviamente están borrachos todos los días que van a sentir los efectos y lo que menciona el doctor no mire damos damos beneficios a cosas absurdas o sea no queremos muchas veces dar preferencia a aumentar nuestra actividad a nuestro ejercicio pero creemos cosas no queremos irnos en contra de las creencias ni ofender a nadie pero estamos yendo a las cosas de la realidad a los estudios que salen a nivel mundial acerca de esta enfermedad y aquí damos prevalencia a que el alcohol a que el puro es bueno para la salud ustedes realmente creen que eso nos ayuda en algo no no es cierto entonces miren y es muy difícil muy difícil sacar a personas que mantienen eso de que no verás es que si eres unos borrachitos que andan por ahí no te se enferman de nada no les pasa nada de eso no les pasa nada el vaselina más vivo que usted doctor ya no le doy a ver qué pasa de esto entonces esas personas es difícil sacarles ese paradigma entonces no o sea enfoquémonos bien bueno incluso más adelante vamos a ver bueno ya nos estamos adelantando un poco más adelante mitos y verdades vamos a tocar más estos temas pero bueno esperamos que estamos concretados Willy la respuesta alguna otra pregunta de caso contrario pasaremos ya a la segunda parte de la charla listos entonces damos pasos acá a Diego y Anita por favor bueno 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 muy buenos buenos días a continuación pues yo les voy a a conversar algo muy 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 chévere algo que nosotros realizamos en cada momento que es comer verdad a cada instante nosotros sabemos que tenemos que alimentar nuestro cuerpo sabemos que tenemos que 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 nos da hambre verdad independientemente si hagamos un nuevo ejercicio sentimos esa necesidad innata de sobrevivir por ende tenemos que alimentarnos ok vamos a hacer ok aquí tenemos dos términos toda esta información que nosotros le vamos a presentar a continuación junto con mi esposa de igual manera tiene su base su base de sustento en estudios de igual manera con parte de la organización mundial de la salud en lo que requiere la nutrición hay que primero aprender a diferenciar que alimentarse y nutrirse son dos términos diferentes alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales proporcionamos alimento al organismo o sea le damos alimento no no vemos nosotros más que nos da hambre y le damos cualquier cosa incluso por ejemplo le podemos dar un caramelo le podemos dar cualquier cualquier cosa a nuestro cuerpo y nutrición es el proceso mediante el cual el organismo utiliza el alimento y sus nutrientes para mantenerse en buen estado en cambio aquí hay inglesa nuestro cuerpo y nuestro cuerpo mira que tipo de nutrientes tiene ese alimento para poder utilizarlo a su favor entonces es muy importante que nosotros como seres humanos aprendamos a saber escoger los alimentos que nos llevamos a nuestra boca ¿de acuerdo? ok aquí tenemos la nutrición y su importancia en la actividad física como nosotros ya habíamos escuchado todos los beneficios que la actividad física conlleva esto tenemos que complementarlo con algo que en sí no viene a ser un complemento tomemos en cuenta que no viene a ser un complemento porque por lo que les dije al inicio nosotros en todo momento nos alimentamos el 75% de nuestros resultados siempre van a ser nuestra alimentación y no solo me refiero a resultados en el ámbito físico sino también los resultados en el ámbito en el que nosotros nos vamos a desenvolver dice ¿por qué muchas veces partiendo de que nosotros realizamos la actividad física digamos porque tenemos un exceso de peso o porque queremos aumentar nuestra masa muscular porque somos personas que estamos muy flaquitos llegamos a entrenar llegamos a entrenar y muchas veces decimos ¿por qué no veo resultados? ¿por qué razón no veo que estoy cambiando? ¿por qué? porque no tenemos una adecuada nutrición la nutrición nos ayuda a lograr y a mantener el peso saludable de igual manera la actividad física que nosotros realizamos nuevamente con una buena nutrición nos va a potencializar muchísimo nuestros resultados nos va a ayudar a sentirnos mejor vamos a mantener alta nuestra fuerza nuestro nivel de energía y nos va a ayudar también una buena nutrición a sanar y a recuperarnos más rápidamente si nos damos cuenta de esto la nutrición en conjunto con la actividad física es una bomba positiva para nuestro cuerpo es una bomba positiva para nosotros porque también vamos a elevar nuestra autoestima por eso es muy importante que aprendamos a nosotros a nutrirnos y bueno vamos a profundizarnos más para nosotros realizar una correcta un correcto balance nutricional tenemos que tomar varias cosas en cuenta entre ellas tenemos que saber qué es el somatotipo del cuerpo a esto muchos estudios mucha investigación ha clasificado el somatotipo en tres ¿qué es somatotipo? somatotipo es las características que tiene cierto hombre o cierta mujer y de acuerdo a estas características la ciencia la ha clasificado no sé si ustedes han visto o han escuchado o han o han dicho yo como bastante y no me engordo o yo huevo pan y ya me engordo ¿si o no? son cosas que nosotros hemos escuchado y hemos visto mucho de esto se debe ¿a qué? a nuestro somatotipo a nuestra clasificación tenemos ectomorfos mesomorfos y endomorfos los ectomorfos son las personas que les cuesta muchísimo subir de peso les cuesta muchísimo ganar masa muscular los mesomorfos son personas que muchas veces igual ustedes en su experiencia han de haber tenido amigos o conocidos que ustedes le ven que no hace nada pero siempre se mantiene bien ¿si o no? ya ellos son personas que se clasifican como mesomorfos y los endomorfos las personas que son más corpulentas las personas que tienen esa que les cuesta perder grasa corporal entonces ahora la pregunta del millón aquí es nosotros podemos modificar esto nosotros podemos podemos siendo ectomorfos llegar a mesomorfos o siendo endomorfos llegar a ser mesomorfos a estar estables pues si si se puede ¿mediante qué? mediante la práctica de una buena actividad deportiva de acuerdo al somatotipo de cuerpo que nosotros tenemos por ejemplo las personas ectomorfas tienen que tener una dieta adecuada para ellos una dieta que sean con un superávit calórico pero que tengan un buen balance en sus macronutrientes para que de esta manera esta persona ectomorfa llegue a tener un buen una buena composición corporal generalmente nosotros cuando queremos mejorar nuestra recomposición corporal hacemos varios tipos de actividades salimos a trotar salimos a jugar nos distribuimos en un gimnasio entrenamos en casa pero todo esto también tiene que tener su planificación si nosotros somos personas delgadas y queremos aumentar la masa muscular un ejemplo dentro de nuestra actividad física debemos cuidar y ser muy 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 detallistas con el ejercicio cardiovascular porque el ejercicio cardiovascular en este tipo de somatotipo tiene que ser más controlado en el en cambio en el somatotipo de las personas endomorfas el ejercicio cardiovascular tiene que ser necesario porque el ejercicio cardiovascular nos va a ayudar a oxidar de mejor manera la grasa corporal y muchas veces y aquí les hago una pregunta y a la primera persona que me responda la tomo en cuenta para que se gane un premio al final ¿de acuerdo? a ver yo les hago una pregunta dice ¿ustedes creen qué creen ustedes? que para bajar de peso para bajar de peso una persona debe hacer ejercicio más ejercicio cardiovascular o inscribirse en un gimnasio a hacer pesas alce la mano por favor la persona que quiera ganarse el premio hay bastante a ver date la mano alzada para yo poder ver ¿ya? a ver a ver démosle démosle paso al ingeniero en Dara por favor ¿cómo estás? ¿se necesita hacer el ejercicio cardiovascular? cardiovascular ¿ya? alguien Marcelo te escucho la general necesita los dos no con el ejercicio cardiovascular se quema la grasa en ese instante y con el ejercicio de fuerza se quema la grasa en ese instante que se hace el ejercicio y luego de hacer por la recomposición de los músculos que se da que va a necesitar la energía ya muy bien en este caso bueno los dos van a tener un premio por participar y muy bien gracias por la participación nosotros cuando respondiendo a la pregunta tanto el ingeniero como Marcelo tienen parte de la respuesta positiva pero yo les digo algo lo primero que tenemos que hacer cuando somos personas que tenemos sobrepeso que tenemos grasa acumulada es hacer ejercicios con pesas ¿por qué? porque cuando nosotros realizamos ejercicios con pesas hacemos que nuestra masa muscular se desarrolle más hay algo que se llama metabolismo basal metabolismo basal es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir ¿si? entonces si nosotros hacemos ejercicio con pesas o simplemente ejercicios que demanden realizar cualquier tipo de esfuerzo como dice Marcelo para que las fibras musculares se rompan y se hagan más grandes nosotros hacemos que los músculos crezcan y al crecer nuestro metabolismo basal va a ser mayor es decir estando estáticos sentados vamos a consumir más cantidad de energía ¿si me entienden? entonces en un proceso de baja de grasa muscular lo primero que debemos de grasa perdón lo primero que debemos hacer es ejercicio que nos demande esfuerzo a nivel muscular y a esto obviamente si es que somos unas personas de tomorfas debemos complementarle con cardio ejercicio cardiovascular generalmente cuando nosotros entrenamos las personas que entrenan en gimnasios a veces vamos calentamos calentamos como 40 minutos entrenamos una hora y muchas veces nos quedamos como estancados no vemos los resultados a peor y es porque nuestras reservas de glucógeno que son que es la energía que nuestro cuerpo produce la estamos desgastando en la primera parte en el ejercicio cardiovascular entonces que debemos hacer gastar esas reservas de glucógeno en nuestra rutina de entrenamiento obviamente calentar nuestros 5 o 10 minutos calentar bien empezar nuestra rutina dentro del gimnasio y posteriormente a la rutina tener nuestros 25 a 20 minutos de ejercicio cardiovascular que ahí si con ya nuestros músculos van a tener las reservas de glucógeno bajas y al momento que le damos ejercicio cardiovascular va a tener que usar las reservas de la grasa ¿para qué? para que se oxide ¿si? ok miren aquí tenemos una pirámide esta pirámide está muy chévere porque tiene mucha correlación con lo que Edison nos habló junto con el doctor la base de la pirámide es el ejercicio de la actividad física es la base ¿junto con qué? con una buena hidratación sí a ver quiero que ahora otro participante por favor tenemos que ir viendo quienes van participando ¿por qué es importante tomar agua? ¿quién quiere hablar sobre eso? ¿quién sabe por qué es importante? a ver mi estimada porque la mayoría de nuestro cuerpo es de agua necesitamos estar hidratados muy bien es verdad somos en la mayoría si no se ganan un 75% 70% de nuestro cuerpo es agua y necesitamos estar hidratados y también porque nuestro cuerpo utiliza el agua para diferentes reacciones bioquímicas que suceden en nuestro interior Dios nos ha hecho máquinas perfectas porque somos y tenemos la capacidad de nuestro cuerpo tiene la capacidad de realizar muchas funciones bioquímicas dentro de nosotros entonces la segunda el segundo eslabón aquí ya entrando en tema son los carbohidratos los carbohidratos son los alimentos que nos van a aportar con la mayor parte de combustible en nuestro día a día y quiero que aquí me den la persona que alza la mano me den tres ejemplos de carbohidratos que considere los más esenciales para nutrirse día a día a ver alguien por favor a ver arroz arroz muy bien perdón papas muy bien y pan muy bien arroz papas y pan y más adelante vamos a desmentir unos mitos porque muchas veces pensamos ¿quién piensa que el arroz engorda? alza la mano alguien piensa que el arroz engorda alguien piensa que el pan engorda perdón discúlpenme tiene razón ¿quién piensa que comiendo pan me voy a engordar un montón? si muchas veces son mitos que nosotros nos vamos que la sociedad nos va creando dentro de nuestra ideología entonces los carbohidratos es la base y es lo más importante seguido de las frutas y los vegetales que muchas veces las dejamos de lado y no profundizamos en ellas y dentro de lo que son frutas y vegetales nos aportan con vitaminas nos aportan con minerales que son esenciales para algo tan importante que había mencionado el doctor y eso que tiene que ver con el estrés cuando nosotros nos destrezamos producimos radicales libres esos radicales libres pueden ser precursores de enfermedades malignas como el cáncer entonces si nosotros no somos acostumbrados a incluir esto tenemos que ver la manera de cómo nos alimentamos con frutas y vegetales ya que ellas tienen los antioxidantes necesarios también para bloquear la liberación de lo que son los radicales libres en el tercer eslabón tenemos todo lo que es la proteína pescado pollo carne leche queso y como seres humanos jamás podemos dejar de lado nuestra vida nuestro día a día ¿verdad? nuestras reuniones familiares nuestras reuniones con amigos y ahí tenemos más arriba tenemos lo que es de putidos tenemos las carnes que tienen mucho marmoleo ustedes saben que el marmoleo en la carne muchas veces tiene grasa saturada pero por eso está más arriba de la pirámide y como último tenemos las las golosinas tenemos lo que es el el taco dicen pero si pueden ver ahí también tiene lo que es cerveza y tiene vino pero esto no quiere decir que si nosotros estamos empezando una vida saludable en pro de nuestra de nuestra vida podemos incluirlas obviamente se encuentran porque como les digo en la pirámide nosotros no nos podemos ayudar de nuestra sociedad y todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con el mayor control y por último tenemos los caramelos tenemos también lo que son todas las golosinas y en la punta tenemos una bandera y en esa bandera no se alcanza a leer pero dice suplementación que más adelante mi esposa va a ser más profunda en este tema siguiente ok aquí tenemos la clasificación de los carbohidratos las proteínas y las grasas si ustedes se dan cuenta aquí tenemos lo que son los carbohidratos pero hay un grupo alimenticio que comparte proteína con carbohidratos y un grupo alimenticio que se comparte de las grasas con las proteínas entonces cuando nosotros nos alimentamos y cuando nosotros no tenemos un plan nutricional muchas veces simplemente comemos sin conocimiento entonces nosotros para tener resultados óptimos tanto para la salud como para nosotros mismos tenemos que tener un correcto balance nutricional saber cuál es la cantidad de carbohidrato cuál es la cantidad de proteína cuál es la cantidad de grasa y qué alimentos se combinan y cómo yo hago mi balance nutricional cuando nosotros como ustedes nos afichan dicen que vamos vamos a ver cómo subir cómo bajar de peso es muy corto el tiempo y muy extenso el tema para poder explicarles a detalle sin embargo si quieren una explicación más detallada yo con todo el gusto les puedo les puedo explicar sin embargo aquí tengo un ejemplo que espero que me entiendan obviamente es un ejemplo que está prescrito y ya está calculado pero ahí tengo el ejemplo para que ustedes seguen para nosotros realizar un balance nutricional por ejemplo viene una persona que nos que nos dice bueno mira yo estoy con sobrepeso necesito mejorar mi condición corporal por mi salud y etc entonces nosotros qué hacemos primero recopilamos todos los datos de esa persona todos los datos que la persona nos brinda de ello vienen todos los datos antropométricos es decir talla peso circunferencias de diferentes partes del cuerpo etc y algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el nivel de actividad física tenemos también que tomar en cuenta la edad para nosotros de esa manera saber lo que yo les dije hace un momento atrás el metabolismo basal cuánta energía esa persona está requiriendo sin actividad física y de ahí tener un punto de partida ok bueno aquí tengo el ejemplo dale uno para atrás ya antes de nada los carbohidratos son todos los alimentos los macronutrientes son nuestro combustible los carbohidratos nos aporta cada gramo de carbohidrato cada gramo de pan cada gramo de arroz cada gramo de harina cada gramo de cualquier carbohidrato nos aporta cuatro kilocalorías cada gramo de proteína nos aporta cuatro kilocalorías y cada gramo de grasa nos aporta nueve kilocalorías y cada gramo de alcohol nos aporta con siete kilocalorías entonces nosotros al momento que estamos tomando nuestras cervezas nuestros traguitos y nos desmandamos estamos sumando a nuestro organismo calorías vacías energía que no nos está sirviendo para nada porque no tiene ningún beneficio para nuestra salud no nos nutre nuestro cuerpo simplemente trata de desecharlo trata de expulsarlo porque no él no lo recibe de la manera más adecuada entonces aquí tenemos el ejemplo digamos que este señor se llama Pepito aquí tenemos una fórmula generalmente hay varias fórmulas para calcular el metabolismo basal tenemos Harris Don Benedick tenemos McDonald's y la que está aquí es la que yo uso es la de Biflin este me gusta mucho usarla a mí la he estudiado bastante porque dentro de esta de esta de esta fórmula para hacer el cálculo del metabolismo basal incluye la actividad física y este cuadrito está realizado en 1985 por parte de la OMS y se ha ido actualizando también y y a la actualidad pues tiene mucho mucho estudio y por eso la verdad es que me gusta trabajar con este tenemos hay una fórmula para hombres y una fórmula para mujeres ¿por qué? porque las mujeres por naturaleza tienden a acumular más grasa corporal ¿por qué? las mujeres se preparan por naturaleza para ser madres ¿cuál es la mayor reserva de energía que bueno no les no les no les no les que tomen en cuenta eso pero la mayor reserva de energía que nosotros los seres humanos tenemos es la grasa nueve kilocalorías por gramo ¿verdad? diferente a cuatro de los carbohidratos y las proteínas entonces esa fue esa mayor reserva de energía la mujer tiende por naturaleza acumularla para prepararse para ser madre por esa razón es que las mujeres también por su salud no pueden bajar tanto sus porcentajes de grasa si bajan mucho sus porcentajes de grasa estas mujeres tienden a tener problemas incluso con su menstruación porque la grasa es muy importante para que existe el correcto funcionamiento de ciertas hormonas entonces aquí tenemos la fórmula para hombres y para mujeres en este caso digamos que este es un señor que se llama Pepito que tiene 43 años mide 1.70 de altura pesa 68 kilos ok hemos metido estos datos en la primera fórmula los números que ustedes ven son constantes esos son números que siempre van a estar dentro de esa fórmula entonces vamos reemplazando los datos la P de lo que es el peso la A de lo que es la estatura la E de lo que es la edad este cálculo nos da 1532.5 kilocalorías ese es el metabolismo basado lo que esa persona necesita simplemente para estar viva para cumplir con sus funciones con sus funciones habituales a esta a estas 1500 calorías la vamos a multiplicar por el factor de actividad física entonces esta persona me dice ok mire yo tengo una actividad moderada ya yo hago yo si me trato de ejercitar tres veces a la semana o si no me dicen yo voy a poder entrenar tres veces a la semana entonces de acuerdo a eso nosotros multiplicamos por el valor que me da la tabla que es 1.55 y me da 2375 kilocalorías este número es el valor que esta persona necesita con la actividad física que hace día a día y aquí la actividad física por ejemplo dice moderada limpiar caminar caminar rápido cargar peso entonces es calculada de acuerdo a la actividad diaria que esta persona hace en su trabajo ¿me entienden? entonces esto demanda 2375 calorías que esta persona que es su metabolismo basal que es para mantenerse vivo más la actividad que realiza día a día entonces dale click ok me dice este señor que lo que él quiere es bajar de de grasa digamos que es la persona que quiere bajar sus niveles de grasa corporal entonces lo primero que debemos nosotros hacer es definir objetivos y este señor Pepito está definiendo su objetivo su objetivo es entrar en un déficit calórico ok tenemos las 2375 calorías lo que los estudios demuestran es que nosotros tenemos que ir realizando un déficit paso a paso no podemos agarrar y decir muy bien te voy a quitar 600 kilocalorías y de ahí voy a decirte cuánto tienes que comer de cada cosa entonces la recomendación es empezar poco a poco en este caso generalmente yo trabajo siempre disminuyendo 300 calorías o aumentando 300 calorías dependiendo del objetivo en este caso son 2375 menos las 300 calorías me da 2075 calorías que esta persona necesita consumir para el objetivo que él quiere ok entonces aquí va el cálculo como les dije no quiero que se torne esto aburrido pero aquí está el cálculo de cómo se llega al punto de decir qué tiene que más o menos la persona comer que esas 2075 calorías se transformen ok pero cuánto cuánto de comida es eso entonces tenemos los parámetros de lo que es proteína grasa y carbohidratos la proteína nosotros podemos usarla para personas que entramos a realizar algún tipo de actividad física o para personas que ya han pasado los 45 40 años de edad que recordemos que a esa edad nuestro cuerpo ya empieza a bajar bastante lo que es la masa muscular debemos saber con qué parámetro trabajar si con 1.8 o hasta 2.5 gramos de proteína por kilo de igual manera la grasa de 0.5 a 1.2 gramos de grasa por kilo y lo que sobra es lo que va a ir de carbohidratos por ejemplo en la proteína tenemos en el caso de pepito vamos a trabajar con 2 gramos ¿por qué vamos a trabajar con 2 gramos? porque el señor en la presentación ya tiene más de 40 años entonces es una persona que se encuentra con sobrepeso y esta persona necesita bajar sus niveles de grasa entonces trabajamos con 2 gramos porque también necesitamos cuidar la masa muscular de esta persona para que esta persona no solo baje de peso en masa muscular y se ve en el espejo y diga bueno estoy flaco pero también he bajado de masa muscular y me siento muy flácido entonces tenemos los 2 gramos por el peso que son 68 kilos tengo 136 gramos de proteína de grasa vamos a trabajar vamos a trabajar con 1 1 por 68 68 kilos es de ahí que pesa el señor me da 68 gramos de grasa entonces los 136 recordemos que les dije que la proteína y la grasa cada gramo me aporta con 4 calorías ¿verdad? entonces el resultado 236 por 4 me da 544 calorías que tienen que provenir de la proteína 612 calorías que tienen que provenir de la grasa ahora ¿cuántas calorías necesito que provenga del carbohidrato? siempre los carbohidratos van a ser lo que más vamos a consumir sumamos el 544 más el 612 me da que entre proteína y grasa voy a consumir 1156 calorías entonces Don Pepito que tiene que consumir 2075 le resto los 1156 de proteína y grasa y me sale que debe consumir 919 kilocalorías provenientes de los carbohidratos a eso le dividimos entre 4 porque el carbohidrato un gramo me aporta como 4 calorías tiene que consumir 230 gramos de carbohidrato ahora esos 230 gramos esos 612 gramos esos 500 perdón esos 136 gramos de cada uno de los macronutrientes eso no es que van a ser por ejemplo 230 gramos de arroz cada alimento tiene su composición entonces por ejemplo aquí aquí ya está especificado ya tenemos nuestra base que es cuántos gramos de proteína entonces de cada macronutriente a esto tenemos que dividirla por la cantidad de comidas que esta persona pueda hacer muchas veces hemos escuchado que para bajar de peso tenemos que comer 5, 6, 7 veces para subir de peso de igual manera esto se hace más que todo porque cuando estamos digamos en una etapa de subir de peso en una etapa de volumen generalmente es mucha comida ¿me entienden? balanceadamente llega a ser mucha comida entonces nosotros tenemos que dividir eso para poder alimentarnos entonces en este caso lo hemos hecho con 4 comidas dividimos los 136 para 4 y cada es los 68 para 4 y los 230 para 4 y me salen 34 gramos de proteína en cada comida 17 gramos de grasa en cada comida y carbohidratos 58 ya ok ahora esto en alimento ¿cuánto se reporta? es un ejemplo si es un ejemplo porque cada uno de estos alimentos también tiene su diferente estructura tenemos aquí aproximadamente 34 gramos de proteína se traduce en 100 gramos de una pechuga de pollo 100 gramos de esa pechuga de pollo aporta con 34 gramos de perdón con 31 gramos de proteína 31 entonces nos falta poco para llegar a lo que necesitamos entonces eso no tiene que ser exacto tenemos que aproximarnos en un 90% estamos bien ahora con respecto a la grasa 17 gramos de grasa se representa más o menos en 100 gramos de aguacate porque 100 gramos de aguacate le aporta con 15 gramos de grasa entonces aproximadamente estamos llegando al requerimiento y en los carbohidratos que son 58 gramos lo que necesita esta persona perdón 230 en total y 58 en este tiempo de comida se traduce en 200 gramos de arroz cocinado ya listo recordemos que el arroz se hidrata entonces en arroz cocinado esta persona necesita 200 gramos y si lo pesa crudo va a necesitar 80 gramos estos 80 gramos de arroz crudo es más o menos 58 gramos de proteína de carbohidrato que esta persona va a necesitar en ese tiempo de comida entonces este señor va a tener que comer más o menos 100 gramos de pechuga unos 100 gramos de aguacate y más o menos unos 200 gramos de arroz ¿por qué les digo más o menos? porque nuevamente cada alimento tiene su diferente composición en carbohidrato en grasa y en proteína es decir el arroz lo que más tiene es carbohidrato pero también tiene proteína y grasa el aguacate también tiene proteína y grasa entonces esto nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con las personas es balancearlo balancear súper bien esto para que esa persona en sus tiempos de comida se esté alimentando de acuerdo al objetivo que tiene eso en cuanto a la explicación de cómo se realiza una dieta ahora hay varios mitos por ejemplo muchas veces hemos dicho comer en la noche me engordo no comer carbohidratos después de las 5 de la tarde es otro mito yo no como arroz ni pan los alimentos light no engordan y por ejemplo aquí en este punto nosotros en mi caso yo me he topado con personas que piensan que si yo como algo integral es súper bien y ya yo puedo comer eso sin medida y no me va a pasar nada y hay hasta un meme creo que dice Doc estoy comiendo pan integral y ya no pasa nada pero es que es la verdad lo integral lo único que nos está aportando también es un poco de fibra pero sigue siendo un carbohidrato que sigue teniendo las mínimas 4 kilocalorías por gramo obviamente ahí ese pan integral ese arroz integral va a vamos a tener que comer un poquito más pero no la diferencia no es significativa la dieta de la manzana de comer solo ensalada sin ninguna fuente de proteína el agua de limón en ayunas pensamos que tomar agua de limón en ayunas ya nos va a flojar la grasa y se va a ir ponernos plástico como decía Edison en el abdomen pensamos que eso nos va a ayudar y bueno quizás nosotros vemos como que si me puse esto y me ayudó pero simplemente nos está deshidratando nos estamos deshidratando y por eso es que las medidas bajan no comer no comer y de hecho no comer realizar algún tipo de actividad física nos va a causar un efecto rebote ¿alguien ha escuchado sobre el efecto rebote? el efecto rebote ustedes saben bien es cuando yo corto mi alimentación porque empiezo a hacer la dieta X que me dijeron en donde estoy comiendo muy poco es algo que no es sostenible al no ser sostenible a los 4 o 5 días a la semana ya no puedo seguir con eso porque mi cuerpo me está pidiendo alimento y después empiezo a comer y como más de lo que de lo que estaba comiendo antes de empezar esa dieta entonces ¿qué va a pasar como resultado? nos engordamos más por eso se dan efecto rebote nos vamos más arriba de lo que ya estábamos ok aquí tenemos cómo elegir nuestros alimentos ok en cómo elegir nuestros alimentos muchas veces no solo tiene que ver con el alimento saludable sino también de cómo nosotros preparamos el alimento por ejemplo si tenemos una pechuga de pollo que está muy muy limpia y es muy buena pero si esa pechuga de pollo nosotros la empanizamos y la ponemos a reír ya no va a ser lo mismo por eso por ejemplo dice acá una milanesa no tiene la culpa porque al horno tiene 100 calorías frita 200 y ya ultra procesada tiene 256 entonces la culpa más que nada tiene también la forma en la que nosotros preparamos nuestros alimentos eso es muy importante cómo nosotros vamos a preparar nuestros alimentos y ahí también tenemos que aprender a elegir alimentos de calidad que tengan un alto valor nutricional tenemos que dejar de lado las calorías vacías es decir alimentos que no nos aportan absolutamente con nada como el alcohol como las golosinas los caramelos y todo eso nutricionalmente no nos aportan con nada ahora bueno aquí tenía un cuadrito en donde nos damos cuenta que tan solo 28 gramos de galletas nos estaba aportando 140 kilocalorías que es un montón poquito nos aporta con mucha energía que a la final esa energía si nosotros no la desgastamos adecuadamente se va a transformar en grasa en grasa corporal y pues bueno eso ha sido en parte la 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 lo que yo quería aportarles la parte nutricional y a continuación les vamos a complementarles brevemente lo que es la suplementación deportiva bueno Diego nos estuvo explicando sobre la importancia de esta pirámide pudimos ver que en la base tenemos todo lo que es los buenos hábitos o sea hacer ejercicio tomar agua y todo eso vamos escalando en la pirámide y llegamos a los macronutrientes y en la puntita vamos a encontrar lo que es la suplementación deportiva esto significa que no son obligatorios pero si son importantes ya tenemos muchos mitos sobre la suplementación deportiva la primera es que los suplementos son anabólicos yo recuerdo la primera vez que yo me acerqué donde yo mamá y le dije que quería comprar una proteína y más bien me regañó me dijo no te vas a hacer como hombre porque vas a consumir eso no los suplementos no son anabólicos recordemos que los anabólicos son hormonas que muchas personas utilizan para romper como sus metas metas físicas pero no son saludables tienen muchos efectos adversos bueno tenemos que son productos mágicos tampoco las proteínas la creatina los aminoácidos no son productos mágicos muchas veces a nosotros nos venden los suplementos deportivos jurándonos que si nosotros tomamos eso vamos a aumentar la masa muscular vamos a adelgazar y a la final todo va a depender de nuestra alimentación yo tuve el caso donde yo compré un kit de suplementos porque te garantizaba que con eso vos ibas a aumentar piernas y glúteos entonces yo dije bueno esta es la solución para mis problemas resulta que me tomé los suplementos y no pasó absolutamente nada pero ¿por qué fue esto? porque yo no tenía la alimentación correcta yo no estaba cumpliendo con mi balance nutricional para poder aumentar la masa muscular y de igual manera no estaba entrenando con la intensidad que yo necesitaba para igual poder hacer que mis músculos crezcan otro la proteína me engorda volvemos a lo mismo todo va a depender de cuánta comida vos estás llevando a tu cuerpo entonces un batido de proteína no te va a engordar obviamente nosotros tenemos que saber elegir una proteína que sea la más limpia posible o sea que te aporte con poca grasa poco carbohidrato poco poca azúcar pero un batido no te va a engordar obviamente tenemos que saber también preparar nuestra proteína de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos si nosotros queremos bajar de peso no nos vamos a preparar nuestro batido de proteína con leche entera con banano y con avena porque estamos aportando con mucho carbohidrato ahí lo más recomendable sería preparar tu proteína simplemente con agua para poder mantener esas cualidades de una proteína limpia bueno otro mito es cuando ya no tomo proteína yo me desinflo yo recuerdo que una señora que estaba interesada en comprarme una proteína me dijo no es que lo más seguro es que yo cuando ya no consuma su proteína yo me voy a desinflar la proteína no te va a inflar y no te va a desinflar volvemos a lo mismo todo depende de nuestro balance la proteína lo que va a hacer es quizás cumplir con ese huequito que nosotros tenemos en nuestra nutrición digamos nos falta un poquito para nosotros cumplir con nuestro requerimiento para poder aumentar masa muscular y nosotros nos consumimos la proteína obviamente vamos a llegar a esa cantidad de calorías que necesitamos pero cuando ya la dejemos de consumir nosotros vamos a continuar con la misma cantidad de bueno la misma intensidad de ejercicio la misma intensidad de nuestra vida y ya no vamos a tener esa proteína entonces obviamente ahí sí vamos a empezar a ver que nos estamos bajando de peso bueno los suplementos tienen muchos beneficios tenemos que mejorar el rendimiento deportivo aumenta la resistencia retrasa la degeneración muscular y vamos a tener menos cansancio y fatiga porque va a ser una fuente de energía rápida para nuestro cuerpo después de que nosotros nos ejercitamos vamos a mantener mejores resultados en nuestros entrenamientos por lo mismo porque vamos a tener más energía vamos a evitar que ocurran lesiones porque vamos a fortalecer nuestra musculatura y nuestro sistema óseo porque vamos a estar muy bien nutridos ¿quiénes se suplementan? bueno todos los deportistas que sean profesionales o amateos pueden pueden suplementarse los profesionales son las personas que ya básicamente viven del deporte o sea ya es como su profesión y los amateos son como nosotros que hacemos deporte por placer por podernos ver bien por salud yo les recomendaría que nosotros empecemos a utilizar un suplemento cuando ya tengamos la disciplina porque muchas veces nosotros empezamos súper motivados la primera semana y poco a poco nuestra motivación va bajando ya la siguiente semana la mayoría ya botamos la toalla entonces invertir en un suplemento primero la suplementación es costosa tenemos que ya tener la disciplina y una buena rutina para que esto nos tenga buenos resultados y obviamente tenemos que cumplir con nuestro régimen nutricional para que los suplementos nos funcione de acuerdo a nuestro objetivo porque recordemos que los suplementos no son magia sino que solo van a venir a optimizar nuestros resultados bueno como primer punto tenemos bueno sabemos que existen una gran cantidad de suplementos pero en este caso yo les voy a hablar sobre tres tipos de suplementos la proteína la creatina y los multivitamínicos que yo considero que son tres de los tipos de suplementos más importantes bueno tenemos la proteína esta se puede utilizar en cualquier programa deportivo y nutricional podemos utilizarla cuando nosotros queremos aumentar la masa muscular y podemos utilizarla cuando nosotros queremos perder grasa cuando nosotros aumentamos masa muscular recordemos que la proteína va a ayudarnos a que nuestros músculos crezcan y cuando nosotros perdemos grasa nos va a ayudar a proteger esa masa muscular que nosotros ya tenemos por ende vamos a si nos estamos ejercitando estamos comiendo bien y nos estamos suplementando vamos a hacer que vamos a proteger esa masa muscular y vamos a evitar quedar con tanta flacidez cuando nosotros perdemos grasa vamos a optimizar la recuperación en combinación con el entrenamiento se puede utilizar para completar la nutrición de personas que no realizan actividad física muchos de nosotros conocemos personas que en realidad consumen muy poca proteína o sea no consumen carne no consumen pollo y nosotros sabemos que esto la proteína es fundamental para que nosotros nos mantengamos saludables entonces nosotros podemos comprar una proteína obviamente que esta sea sola proteína porque muchas veces viene combinada con creatina pero digamos una proteína limpia te puede ayudar a que vos completees con tu nutrición tenemos diferentes tipos de proteína whey ¿qué es una proteína whey? es la que viene derivada del suero de la leche o sea antes de que la leche se convierta en queso vamos a tener el suero por varios procesos terminamos con la proteína whey donde podemos encontrarla en presentaciones de concentrada aislada e hidrolizada la proteína concentrada es la más accesible o sea es la más barata esta va a tener lactosa va a tener carbohidratos y no va a permitir un proceso limpio esto significa que cuando nosotros queremos aumentar de masa muscular obviamente nosotros queremos hacerlo de una manera limpia o sea tratar de ganar lo posible de músculo y no tanto en grasa de ahí tenemos la proteína aislada esta es un poco más costosa que la concentrada es más rápida su absorción y es baja en carbohidratos y de ahí llegamos a la hidrolizada que es ahorita la más novedosa esta es la más costosa de estas tres es de más alta calidad y básicamente ya viene predigerida ¿qué significa esto? si ustedes pueden observar la imagen de abajo tenemos los aminoácidos cuando los aminoácidos se juntan van a formar péptidos y cuando se unen los péptidos forman las proteínas entonces una proteína hidrolizada ya viene en forma de péptidos entonces cuando nosotros la consumimos esta es digerida de una manera súper más rápida y llega de una manera más rápida a nuestros músculos y de ahí tenemos la caseína la caseína es de lenta absorción esta se va a demorar de unos 5 a 7 horas para que pueda ser digerida yo diría que en lo personal yo utilizo una proteína que es aislada y es con caseína o sea tiene los dos tipos de proteína ¿cuál es el beneficio de esto? tengo proteína de rápida y de lenta absorción entonces como es de rápida absorción yo termino de hacer mi ejercicio me tomo la proteína y ya eso rápido va a llegar a mis músculos en cambio con la caseína esta se va a ir liberando de poco a poco y así vamos a ir evitando el catabolismo bueno tenemos la creatina la creatina el nombre suena medio fuerte pero es un compuesto natural que es formado por 3 aminoácidos la metionina la arginina y la glicina la creatina es el suplemento que tiene más respaldo científico o sea es el suplemento más estudiado yo acá les pongo un ejemplo de una revisión de 22 estudios donde se llegó a la conclusión que con las personas que utilizaban creatina durante sus entrenamientos mejoraron sus medias de un 8% en términos de fuerza y un 14% en repeticiones realizadas con pesos entonces si podemos ver que es muy significativo los cambios que tenemos cuando nos suplementamos con creatina nuestro cuerpo sintetiza más o menos un gramo de creatina al día el resto debemos de obtenerlo por medio de nuestra alimentación donde encontramos creatina la encontramos en la carne y en el pescado sin embargo tendríamos que consumir grandes cantidades de carne y de pescado para que lleguemos a nuestro requerimiento que es de más o menos de 5 a 8 gramos para personas que realizamos deporte las ganancias del músculo y fuerza proceden principalmente del aporte extra de energía que permite entrenar con más intensidad la creatina nos va a aumentar nuestra energía por ende nosotros vamos a tener mucha más explosividad durante nuestros entrenamientos y por ende mejores resultados y digamos en personas que se dedican por ejemplo a competencias de larga distancia que tienen que correr mucho por ejemplo en ciclistas también va a aumentar bueno todos aumentan las reservas de glucógeno en que nos va a beneficiar esto que vamos a tener menos daño muscular e inflamación de igual manera nos vamos a recuperar mucho más rápido y llegamos a los multivitamínicos nosotros en nuestra alimentación nos enfocamos tanto en los macronutrientes nos enfocamos en cuánta proteína cuánta grasa cuánto carbohidrato estoy consumiendo al día pero nos olvidamos totalmente de los micronutrientes nos olvidamos de las vitaminas y nos olvidamos de los minerales de dónde provienen de las frutas y las verduras seamos sinceros nosotros cuando almorzamos cuánta cantidad de ensalada nos ponemos algo nos imponemos ponemos un poquito nada más y nos olvidamos de la importancia que tienen estos en cuanto a los radicales libres de oxígeno nuestro cuerpo produce involuntariamente o sea simplemente los produce estas sustancias que son muy dañinas para nuestro cuerpo que pueden terminar incluso en cáncer y las personas dejamos no consumimos las vitaminas y minerales que van a servir como antioxidantes entonces van a bloquear estos radicales libres muchas de nosotros tenemos una vida muy intensa entrenamos súper fuerte y no cumplimos con los micronutrientes entonces seguimos liberando estos radicales libres que nos van a afectar cuando nosotros tenemos un balance correcto de macronutrientes y de micronutrientes ahí es cuando nosotros empezamos a ver resultados positivos en nuestro organismo bueno a continuación les queremos presentar unas fotografías de personas que han ido teniendo resultados cuando empiezan a llevar un plan de alimentación bueno obviamente nosotros aquí solo hemos podido poner las fotos que las personas nos han permitido en este caso solo son tres personas estos resultados muchas veces muchos de estos clientes de estas personas nos han dicho ¿cómo puede ser posible que una pregunta que continúe los multivitamínicos por ejemplo Centro es un multivitamínico americano que es completo que tiene absolutamente todas las vitaminas que viene siendo el cuerpo humano ¿qué tan recomendable es para una persona sedentaria y para una persona que está en actividad deportiva tanto en leve moderada y full? bueno como les había comentado a mi esposa nosotros sin necesidad de llevar una vida activa o en deporte generalmente ese es el mayor déficit que nosotros tenemos porque generalmente no llegamos ni siquiera a consumir la cantidad mínima que nuestro cuerpo necesita para poder sintetizar nuestro organismo que nuestro organismo sintetice esas vitaminas y esos minerales entonces desde mi punto de vista y también de acuerdo al respaldo de varios estudios lo mejor que nosotros como personas lo que podemos hacer es tener un buen multivitamínico hagamos ejercicio o no hagamos debemos tener un buen multivitamínico también porque las vitaminas y los minerales recuerden esto de los radicales libres las vitaminas hay muchas que tienen la función de antioxidantes entonces eso bloquea bastante la liberación de radicales libres y obviamente nos proviene de cáncer los radicales libres son precursores de la parte cancerígena ok entonces aquí podemos ver entonces les comentaba hay personas que nos dicen ¿cómo es posible que en 30 días yo haya bajado 7, 8 libras? muchas veces los malos hábitos que tenemos el exceso de sal el exceso de azúcar todo esto nos hace retener líquidos esa retención de líquidos está ahí permanentemente entonces al llevar ya un estilo de vida más saludable junto con una nutrición de acuerdo a esa actividad que vamos nosotros a realizar obviamente los resultados empiezan a ser inminentes porque lo primero que hacemos es que liberarnos de esa retención de líquidos que nosotros estamos sellando estas personas son la de acá tiene un mes este es la el como empezó y acá es como esta persona va en el proceso acá también pueden ver en esta persona de su derecha de igual manera tiene 25 días de haber empezado con el plan nutricional y nos damos cuenta que de igual manera va mejorando cuando nosotros realizamos déficits calóricos cuando es para bajar lo que es de peso digamoslo así es igual muy importante que llevemos un buen balance para que estas personas no tengan ansiedad para que estas personas hagan un proceso totalmente saludable que es a lo que nosotros nos enfocamos acá tenemos la foto de otra persona que de igual manera me permitió poner la fotografía empezó así y ahora vamos 29 días por su proceso y esta persona se encuentra con mayor peso aproximadamente subido 7 libras acá pesaba 7 libras menos de allá y ustedes ven que aparentemente acá pues lo vemos que no tiene su abdomen marcado lo vemos que tiene un estado de salud bueno pero le falta masa muscular en la derecha él es una persona muy dedicada es un amigo muy dedicado le mete mucha gana a su alimentación a su entrenamiento y la verdad eso él mismo se ha premiado con un resultado muy óptimo entonces cuando nosotros metemos ganas a nuestros procesos nosotros tenemos los resultados porque la parte nutricional está pero ¿quiénes van a determinar que esto suceda? nosotros mismos ¿sí o no? si nosotros no somos dedicados no hacemos bien nuestro plan nutricional no realizamos bien nuestro nuestro entrenamiento no tenemos una buena planificación del entrenamiento no vamos no vamos a progresar por ejemplo aquí él se dedica a lo que es el entrenamiento en un gimnasio entonces nosotros hemos programado también su entrenamiento como él tiene que mover cada grupo muscular porque nuestros músculos también tienen que tener periodos de descanso no podemos entrenar sin una planificación no podemos entrenar si no tenemos un debido descanso no pensemos también que estar activos 24-7 nos va a llevar a tener mejores resultados por eso hay que tener una buena planificación y a continuación les vamos a compartir fotos tanto de mi esposa como de mi persona que hemos ido cambiando mi esposa pues acá empezó en su segundo embarazo no sé si quieres explicar eso bueno en la primera foto ustedes pueden observar yo estoy embarazada estaba embarazada de mi segunda hija en realidad este embarazo fue un poco complicado para mí porque yo durante mi embarazo tuve momentos de depresión esto me motivó a mí que quería pasar sola acostada solo comiendo muy de caída a diferencia de mi primer embarazo donde yo sí pude realizar ejercicio en casa sí podía salir a caminar en cambio en mi segundo embarazo yo estaba totalmente desmotivada yo perdí muchísima masa muscular durante mi embarazo y como pueden observar yo quedé con muchas placidades quedé con barriguita y de ahí es donde vos tomás la decisión si vos querés continuar de esta manera o vos querés cambiar en mi caso yo estaba muy motivada y porque yo sentía esa necesidad de que si yo me dedicaba a entrenar o hacía algo por mí yo iba a salir de ese momento duro en el que yo estaba pasando entonces yo lo que quería era ya dar a luz recuperarme y empezar con eso que yo sabía que me iba a ayudar mucho psicológicamente entonces obviamente ha sido un proceso muy lento pero poco a poco se van viendo los cambios esto es de mucha paciencia no podemos tener resultados de un día para el otro actualmente yo estoy como en la última foto ahorita yo estoy en preparación para poder competir este año en Mr. y Mrs. Tunguraba para representando acá el Canton Villar entonces ahorita estoy en preparación para eso pero entonces yo quiero motivarles a las mujeres que el hecho de que nosotros tengamos hijos o todavía si no tenemos hijos tenemos todavía una gran ventaja sobre las que ya hemos sido mamás y nosotros podemos alcanzar estos objetivos que nosotros nos proponemos siempre y cuando tengamos la disciplina en cuanto a la alimentación y al entrenamiento y bueno en la foto que no se ve es mi cambio ¿no? bueno acá igual tengo mi antes y mi después esta foto de que era cuando yo todavía estaba estudiando no había recibido ni una sola clase de nutrición y se ve claramente que no he recibido ninguna clase de nutrición y pues en mi estado actual como me encuentro actualmente pues como les mencioné tenemos que definir objetivos mi objetivo hasta hasta una semana atrás era tratar de ganar la mayor parte de masa muscular por lo mismo que les comenta mi esposa vamos a tener el agrado de poder representar a nuestro cantón en Miss Inista Tuburagua novatos en nuestro deporte que nos encanta que es la parte del físico culturismo entonces ahora estoy en una etapa que desde mi punto de vista se me hace muy difícil la que es el déficit calórico para llegar al mejor punto a la competencia lamentablemente pues dentro del cantón no ha habido esa parte no por el GAT sino por por ciertas no sé cómo no sé cómo decirle falta apoyo en la parte de lo que es el físico culturismo vamos a representar a Piero pero nos estamos preparando fuera del cantón entonces en ese sentido pues también quiero junto con Ana motivar para que en algún momento también hiciste este apoyo y y pues como les dije esta ha sido toda nuestra presentación ha sido un gusto poder conversar poder exponerles tanto parte científica como experiencias propias y como ustedes ven somos una familia normal comemos normal simplemente sabemos elegir bien nuestros alimentos y sobre todo tenemos la disciplina la motivación es momentánea podemos estar motivados hoy mañana pasado pero tener disciplina va a depender mucho de nosotros y vamos y podemos tener disciplina y por último no pensemos que llevar una vida saludable nos va a costar mucho dinero con lo que tenemos en casa con lo que comemos día a día podemos hacer un buen balance nutricional y alcanzar nuestros objetivos como dice como dice el dueño de la marca la cual nosotros representamos que es ProScience nosotros podemos hacer hasta una dieta con arroz y huevo y así podemos tener grandes cambios créanme que si es verdad así que muchas gracias y ahorita voy a hacer el sorteo muchas gracias